¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Rita y Punto. ¿Cómo ven? Estamos estrenando cámara y siento que con esta se ve, o sea, pero todos mis baby hairs, las canas, los poros, o sea, se ve todo, 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 pero era un cambio necesario porque acá invertimos para darles contenido con más calidad para que puedan apreciar bien los detalles, ¿no? Cuando hago tutoriales de maquillaje casi siempre me comentan, oye Rita, pero casi no se aprecia la textura, puedes acercar más la cámara. Entonces aquí estamos constantemente en búsqueda de cosas para mejorar el canal y hoy les traigo un tema que está... ¡Ay! Ya sé, llevo mucho tiempo preparando este video y ustedes creo que llevan mucho tiempo esperándolo y es un tema del que se habla poco y no me gusta que se hable poco del tema porque es muy importante y cuando las mujeres llegamos a esta etapa, llegamos con poca información y las cosas que nos pasan nos asustan. Y entonces por eso me parece que debería de ser como más popular, deberíamos de hablar, pareciera que ya no hay vida después de los 40, ya se acabó, ya nadie vamos a hablar del tema, no vamos a hacer productos para ustedes, como que ya no existimos, pero, pero, pero ¿por? Nos quedan, si tenemos suerte, 40, 50 años más de vida. Por favor, no nos apaguen antes de tiempo. Entonces por eso no estoy tan contenta con el tema de que hay poca información. Vamos a hablar de perimenopausia y menopausia. Perimenopausia siendo este periodo previo a la menopausia, que de hecho yo no sabía que existía hasta hace unos años. Y la menopausia es una vez que llevas un año, 12 meses sin tu periodo. En ese momento llega la menopausia, pero tu cuerpo empieza a prepararse y empieza a tener muchos cambios en la piel y en todo el cuerpo y también en tus emociones. Al final estás más cansada, baja tu líbido, los bochornos, los famosos bochornos que son cambios de temperatura como muy bruscos. También hay muchas, muchas mujeres que sufren de depresión precisamente por estos cambios hormonales tan pronunciados en el cuerpo. Hay cambios químicos en el cuerpo y este tipo de presiones también son como muy comunes. Baja el nivel de concentración, o sea, muchos síntomas. Pero hoy vamos a hablar aquí específicamente de la piel, cómo cambia la piel y qué podemos hacer para mejorarla. De hecho, la perimenopausia y menopausia son el momento que más cambios producen en la piel de una persona. Más que la adolescencia. Aunque no lo crean, así es. Nuestra piel pierde la habilidad de regenerarse tan rápido. Los procesos se vuelven todos muy lentos y es por esto que bajan los niveles de ácido hialurónico, de ceramidas, de colágeno en nuestra piel. Y esto tiene, pues, sus débidas consecuencias. Como que todo empieza a fallar. Todo empieza a ser más lento. Es un proceso menos eficiente. La piel se vuelve más frágil, más delgadita. Por eso es más común que tengamos moretones. Yo, de verdad, ya empecé a... Parezco un plátano. O sea, me acerco a algo, toco algo, moretón, moretón, moretón. Me salen con más facilidad. De por sí, yo soy propensa a que se me vean mucho cuando tengo algún golpe, pero ahora siento que hasta me salen por existir. Y también tiene que ver esta fragilidad en la piel con el principal motivo es que baja el nivel de estrógenos en el cuerpo. Empieza a bajar paulatinamente. Casi siempre se ven estos cambios a partir de los 40 años. En algunas mujeres es más rápido, en algunas mujeres es más lento, pero esta baja de estrógenos hace que predominen en el cuerpo los andrógenos. No es que produzcamos más andrógenos, sino que nuestro cuerpo tiene menos niveles de estrógenos. Entonces están más presentes los andrógenos y precisamente por esta presencia mayor de andrógenos, o sea, de los niveles en nuestro cuerpo, la piel en algunos casos produce más grasa y entonces viene el tema de acné adulto. Hay muchas mujeres que dicen yo nunca tuve acné porque estoy teniendo. Esta es una de las causas y hay otras muchas mujeres que tienen la piel muy, muy seca y con parches rojos que se producen por estos bochornos o cambios de temperatura como bruscos y se vasodilatan nuestros vasitos, se dilatan o nuestras venas se dilatan y entonces hay como más parches rojos o puntitos rojos. Eso es una cosa muy común en las pieles que están en el proceso de perimenopausia o menopausia. Como nuestra piel está en un estado de deficiencia de estrógenos, sobre todo una vez que ya llegaste a la menopausia, se producen en la piel varias cosas. Vamos a ir hablando de todas ellas. Resequedad, arrugas, sensibilidad, pelo en la cara y muchas otras. Vamos a empezar por hablar de la resequedad que es uno de los temas como más comunes, es uno de los cambios más frecuentes en la piel en la menopausia y esto es porque la regeneración celular es más lenta. Nuestra piel retiene de manera más pobre la hidratación y además es que producimos menos lípidos en la piel, perdemos ceramidas, entonces la piel tiende a secarse, la piel madura tiende a secarse. Por eso precisamente, además de la resequedad, tenemos más arrugas porque el nivel de síntesis de colágeno en la piel baja. De hecho dicen que una vez que alcanzas la menopausia pierdes en los siguientes cinco años el 30% del colágeno que tiene tu piel y después empiezas a perderlo como un 1% al año más o menos. O sea, pero hay una baja muy importante en el colchón de nuestra piel, por eso todo como que tiende a bajar. Esta pérdida de colágeno es muy importante y una vez que pierde como la piel el soporte, el colchón, lo que la detiene, también se forman arrugas y flacidez. También nos alcanza el daño solar. Todo ese sol que tomamos de jóvenes empieza como a cobrar factura y ¿qué pasa? Que tenemos daño solar en la piel que produce arrugas, eso produce envejecimiento prematuro. Justo durante la perimenopausia y menopausia empezamos a notar muchas más manchitas de sol y más arrugas pronunciadas que están provocadas por el daño solar. Así que ya saben, protector solar es nuestro mejor amigo. Otra de las consecuencias que vemos en la piel, ya les contaba antes, que son las rojeces por la subida repentina de temperatura. Crecen mucho las probabilidades de tener rosácea precisamente por esto, porque la rosácea es una condición de piel donde se nos enrojece la piel cuando no toleramos bien los cambios de temperatura bruscos, como el calor extremo, el frío extremo, cuando tomamos algo muy caliente, cuando tomamos alimentos que son picantes o que son irritantes. Entonces, justo en esta época, menopausia y perimenopausia, hay muchas mujeres que desarrollan rosácea. Es muy común. Y el tema que les decía de pelitos extras, porque tenemos más presencia de andrógenos que de estrógenos. Ahora, durante la perimenopausia, existen terapias de reemplazo hormonal que ayudan a nivelar estos estrógenos y andrógenos. Pero en este momento y en este video no podemos hablar de ese tema, porque eso le compete a un ginecólogo y a tu endocrinólogo o endocrinóloga y ginecóloga. Ese es un trabajo que tienen que hacer en conjunto, porque las terapias de reemplazo hormonal sí ayudan un montón a mejorar estas condiciones de la piel o estas consecuencias que tiene la piel, el cambio hormonal, pero sí requieren de una supervisión y además que hables con tu médico sobre las posibles consecuencias que tiene este tipo de terapias. Entonces, en ese tema yo no me voy a meter. Yo les voy a hablar en general de cómo podemos ayudar a la piel durante estos procesos, estos cambios hormonales importantes en el cuerpo, pero de forma tópica y que no signifiquen y que no impliquen medicamentos o temas que requieren supervisión de un médico. Ok, entonces ya que vemos que la piel se reseca, tenemos falta de elasticidad y posible hiperpigmentación. Esos son como los tres problemas que tenemos que trabajar para resolver, o sea, son como los tres problemas que tenemos que resolver en esta etapa de nuestra vida, si es que no tienes que sumarle también el tema de acné adulto. Ahora sí vamos a hablar de cómo estructurar la rutina y tiene que enfocarse en uno, estimular la síntesis de colágeno para tener como que un colchón un poquito más sólido y no perder tanto volumen y ganar flacidez en este proceso. Retener hidratación o hidratar muy bien la piel, porque también ayuda a que tengamos menos arrugas y tengamos la piel menos seca. Y combatir este efecto de piel poco luminosa, piel apagada. La piel tiende como a ponerse más gris y tener falta de luminosidad. Entonces ahí tenemos como tres objetivos principales, que es muy buena hidratación, síntesis de colágeno, a tratar de que el proceso de síntesis de colágeno sea más eficiente, ayudar a la piel a que la renovación celular sea más rápida y a darle luminosidad y brillo y vida, regresarle esas ceramidas que se están perdiendo, regresarle esos lípidos que se están perdiendo con la edad. Es como darle como regresarle un poquito de vitalidad que se va perdiendo. Aquí no tiene que ver con marcas, no tiene que ver con líneas, porque sí que he visto un montón de marcas de cuidado de la piel que se están subiendo al tren de hacer líneas específicas para el cuidado de la piel durante la menopausia. La que más recuerdo y es la primera que yo vi que tiene un enfoque específico para esta etapa es la línea de Vichy, pero hay muchas más. De hecho, la actriz Naomi Watts sacó una marca de su propia marca de cosmética que se llama Stripes, que está diseñada específicamente para mujeres durante la perimenopausia y menopausia. Hay una marca inglesa que se llama Number 7 o Número 7, que se vende en Estados Unidos y en Canadá y en Europa se vende en las farmacias y en los supermercados, que también tiene una línea específica para tratar la piel durante esta transición. Pero, insisto, en realidad lo que necesita tu piel puedes conseguirlo en las líneas de cuidado de la piel de marcas de lujo, de marcas dermocosméticas y marcas de alto consumo, las que se venden en el super. La idea aquí es el tipo de ingredientes, la concentración y que tengas como muy claros los objetivos de los problemas que quieres resolver en tu piel. No todas las mujeres que están en perimenopausia y menopausia tienen los mismos síntomas y no todas avanzan a la misma velocidad. Entonces, puede ser que tú no tengas tanto daño solar, pero que sí te preocupe mucho la flacidez. Entonces, tienes que poner como hincapié en la flacidez. Puede ser que tú tengas mucha preocupación por cómo se ven estos brotes de acné adulto. Ok, entonces ahí es donde tienes que poner como tu atención. Pero, ¿no es necesaria una línea específica para eso? ¿No? Ahora, estas marcas que están empezando a hacerlo y a desarrollar estos productos que están diseñados para especialmente y con la menopausia en mente, pues te facilitan un poco la vida porque ya tienen más aceites, ayudan a hidratar más la piel, pero no son necesarios. Sí quiero que quede súper claro porque creo que muchas mujeres pueden como confundirse y pensar que solamente esas líneas son las que están indicadas cuando estamos pasando por una menopausia. Vamos allá. ¿Cómo armamos la rutina? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Voy a ir paso por paso de la rutina y les voy a dar como tips y recomendaciones que creo que pueden funcionar. El primer paso es siempre la limpieza. Y aquí yo llevo muchos años insistiendo y compartiendo mi amor por la doble limpieza en la noche, pero sobre todo en pieles maduras que tienden a ser secas por esta falta de estrógenos. El limpiador base aceite se vuelve como clave y esencial y ayuda muchísimo. El limpiador base aceite no solamente nos ayuda a desmaquillar, a retirar exceso de protector solar, exceso de maquillaje. No solamente es buenísimo para eso, sino que hace este proceso de forma muy gentil para la piel sin resecar, puesto que lo hace con una base oleosa. Entonces nuestros niveles de lípidos, de ceramidas, de grasas en la piel, no se ven afectados. Por eso me parece que especialmente para pieles maduras y pieles que están pasando por este proceso de baja de estrógenos ayudan mucho los limpiadores base aceite. Ahora, yo los utilizo únicamente por la noche y lo complemento con un limpiador base agua y este mismo limpiador base agua es el que utilizo por la mañana. Muchas pieles secas pueden prescindir del limpiador por la mañana precisamente porque en la noche nuestra piel produce un poquito de aceite, pero ya se vuelve más preciado porque produce menos aceite del normal. Entonces no tiene caso retirarlo en la mañana. Si tú sientes que es mucho y que te seca mucho la piel utilizar el limpiador base agua en la noche y en la mañana, puedes brincarte el limpiador base agua de la mañana y únicamente con agua es suficiente para limpiar la piel por la mañana. Es importantísimo que el limpiador base agua esté pensado para pieles ultra sensibles. De hecho, es así como yo elijo el limpiador base agua porque aunque tengas la piel grasa, aunque estés teniendo brotes de acné adulto, el limpiador sí es muy, muy, muy sensible. Quitamos de la ecuación muchas consecuencias que pueden provocar limpiadores que son más agresivos con la piel. La limpieza no tiene por qué ser agresiva, no tiene por qué quedarte la piel incómoda, no tiene por qué quedarte la piel tirante ni teniendo piel grasa, ni teniendo brotes de acné. Lo ideal es que tu piel quede súper confortable y entonces es perfecto un limpiador base agua para pieles sensibles. De todos estos temas, yo tengo un video específico, es decir, tengo un video de mis limpiadores base aceite favoritos, se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información. Tengo un video de mis limpiadores base agua preferidos, todos para piel sensible. También les dejo ese link aquí abajo en la cajita de información. Lo que no quiero es como llenar el video de información que ya hemos dicho en otras ocasiones y no perder como el foco de cómo armar la rutina durante la menopausia. Siguiente paso en la rutina y este es importantísimo y a veces suena como que es contradictorio, pero no. El siguiente paso en la rutina, una vez que tenemos la piel limpia, es la exfoliación. Olvídense de los exfoliantes físicos. Los exfoliantes físicos son todos aquellos que tienen textura y hacen fricción con la piel. Nada de cáscaras, nada de gránulos, nada de azúcar y sal. En mi experiencia, los exfoliantes que funcionan mejor para pieles maduras son los exfoliantes químicos, pero hay niveles. El ácido glicólico y el ácido láctico son los más utilizados, pero también son como los más poderosos. Pieles muy sensibles y tienen tema con el ácido glicólico, entonces mi recomendación es que integres un polidroxiácido, que sería los más comunes es la gluconolactona y el ácido lactobiónico. Hoy en día ya veo en muchos exfoliantes la inclusión de gluconolactona porque se ha descubierto que es un exfoliante perfecto para pieles sensibles. Es súper, súper gentil porque penetra menos y además es que ayuda a hidratar. Tiene como más beneficios para la piel, además de la exfoliación. ¿Qué pasa con la exfoliación? ¿Por qué se vuelve tan importante durante este periodo? Y es que la renovación celular ya quedamos que se hace más lenta y la piel se vuelve más gris. ¿Qué hacen los exfoliantes? Los exfoliantes quitan esta capa de células muertas y hacen como este proceso más rápido. Ayudan a la piel a que el proceso sea más rápido y la regeneración celular sea más rápida. Cuando nosotros ayudamos a la piel a eliminar la capa superficial de células muertas más rápido, damos paso a una piel más fresca, más renovada y por lo tanto la piel se ve más luminosa. Le quitamos ese puntito de gris, de apagado que tiene la piel madura. Ahora, decía al principio que puede ser contradictorio porque si los exfoliantes cuando no se utilizan de forma adecuada o se utilizan en exceso, o sea, este equilibrio de cada cuánto tengo que usar el exfoliante es bien delicado porque no todas las pieles responden bien a la frecuencia y nos volvemos como adictos porque sí se ven muy buenos resultados en la piel, pero el exceso de exfoliante o un exfoliante muy agresivo con la piel produce sensibilidad, produce rojeces, produce inflamación, produce que nuestra barrera protectora de la piel esté vulnerable y podemos confundir algunos síntomas y algunas como consecuencias de usar exfoliantes en exceso con lo que nos está pasando en la piel y podemos acentuar la resequedad. Entonces yo siempre digo que es muy importante el exfoliante, pero con cuidado, no te vuelvas ambiciosa, no te vuelvas glotona porque a mí me pasa, me gusta mucho cómo me queda la piel después de usar exfoliantes químicos al día siguiente o los dos días siguientes y quiero usar más, pero hay que tener mucho cuidado y usarlo como de forma medida y mesurada porque podemos acentuar la resequedad y podemos dañar la barrera protectora de la piel y eso tiene muchas consecuencias y recuperar una barrera protectora de la piel que está dañada durante la perimenopausia y la menopausia es mucho más complejo puesto que los niveles hormonales bajan y se mueven y no nos ayudan. Entonces especialmente durante estos periodos yo les diría que si hagan un análisis del exfoliante del tipo de exfoliante que están utilizando, qué frecuencia es la que es más adecuada para ustedes y no sean tan ambiciosas con la frecuencia de uso de los exfoliantes. Ok, ya tenemos la piel limpia, ya tenemos la piel exfoliada que yo no les dije, pero yo sugiero no hacerlo todos los días, aunque hay muchos exfoliantes que así dicen la botella que lo uses diario, yo insisto en que hay que tener mucho cuidado, dos veces por semana es suficiente. Ok, el siguiente paso, este es un producto que especialmente para pieles en menopausia y perimenopausia que empiezan a notar mucha más resequedad, este producto en especial es un extra a la rutina que ayuda muchísimo y son las brumas hidratantes, no las aguas termales, ese es un producto que no hidrata, tiene otras propiedades, sus minerales tienen otras propiedades. Hablo de las brumas hidratantes que tienen en su fórmula ácido hialurónico y glicerina. Mis favoritas son la de bioderma, la de eucerín, ahora empezamos a ver muchas, muchas marcas que están desarrollando este tipo de brumas importante, que sean hidratantes, que no tengan ingredientes exfoliantes ni astringentes, solamente hidratantes y a mí me gusta mucho el formato de bruma, pero puede sustituirlo con también una esencia o un tónico hidratante que se pone sobre la piel. ¿Por qué? Porque dan más hidratación, son mucho más ligeros, penetran y entonces permanecen como un poquito más de tiempo en una capa más profunda de la piel y como los siguientes pasos de la rutina le vamos a poner como una especie de sellador, ayudan a que la hidratación en la piel se retenga de forma más eficiente. Ok, siguiente paso en la rutina que es muy importante y que especialmente durante este periodo sufre más, son los contornos de ojos y aquí estuve leyendo muchísimo sobre el tema porque siempre les digo esto, hay mucha gente en la industria de la cosmética que cree que no es necesario un contorno de ojos, pero sí, pero yo considero que sí, la piel del contorno de ojos tiene características muy distintas al resto de la piel y creo que debe tratarse de forma particular con las necesidades que tiene esta zona. A diferencia de lo que yo pensaba, yo creía que cuanto más madura la piel, cuanto más arrugas, cuanto más líneas de expresión tiene la piel del contorno de ojos, yo creía que era necesario utilizar una crema de ojos mucho más densa y mucho más emoliente, pero resulta que la piel de esta zona no tiene glándulas sebáceas, no produce grasa, entonces la piel en esa zona es muy sensible a los emolientes y a los aceites y a las grasas que le ponemos. Si ponemos en exceso, ayudamos y le estamos dando paso a los brotes de milia, entonces esto apenas como que empecé a leer y a documentarme sobre el tema y tiene mucho sentido para mí. Las cremas de ojos, los contornos de ojos, si bien deben de tener ingredientes que ayuden a tu tipo de ojera, al tipo de necesidades que tengas en esta zona, como vitamina C, como retinoides, como hidratantes, como vitamina K, como cafeína, o sea, ese tipo de ingredientes son los que suelen tener los contornos de ojos. La textura del contorno de ojos debe de ser tirándole a ligera, es decir, geles concentrados y no cremas tan pesadas y tan emolientes porque nuestra piel en esta zona no aguanta tanto aceite, no sabe qué hacer y entonces enquista y hace estos brotecitos de queratina que son conocidos como milia. Entonces, contornos de ojos sí me parecen importantes, sí ayudan con las arrugas y con las líneas de expresión y con las bolsas que también se produce flacidez durante estos periodos de cambios hormonales, pero mi recomendación es que busquen texturas de geles concentrados. Tengo un par de contornos de ojos nuevos que estoy probando, uno en especial que estoy enamorada, pero viene el vídeo de contornos de ojos favoritos de ustedes y ahí vamos a hablar un poquito más del tema, así que espérenme al siguiente vídeo porque ya está por venir y vamos a hablar de contornos de ojos en específico. Ok, siguiente paso en la rutina. La integración de un retinoide es elemental en las pieles maduras, en las mujeres que están pasando por menopausia. ¿Por qué? ¿Qué hacen los retinoides? ¿Por qué todo mundo dice quiero un retinol, me urge un retinol, necesito un retinoide? ¿Por qué la obsesión de encontrar una buena fórmula que nos vaya bien en la piel? Porque los retinoides tienen muchos beneficios y hacen muy bien su trabajo. ¿Qué hace el ácido retinoico en la piel? Aumenta la síntesis de colágeno, nuestra piel produce más colágeno cuando estamos usando el retinoide adecuado, lo más cerca de ácido retinoico posible. Ayuda a acelerar la regeneración celular, hace una especie de exfoliación, ayuda con la hiperpigmentación y con las manchas, ayuda a controlar que no se produzcan tantas manchas, ayuda a tratar el acné, si es que tienes acné adulto, ayuda a disminuir la apariencia de las arrugas porque hace como un proceso de, la piel hace, cuando estás usando retinoide, la piel hace un proceso como de engrosamiento, nuestra capa superior de la piel está más fuerte y más gruesa. Entonces, realmente, el retinol o un retinoide, un buen retinoide, es elemental. Ahora, ¿qué pasa con los retinoides que tienen un proceso de adaptación en la piel bastante complicado y que no es para todo el mundo igual? Tengo también, aquí abajo en la cajita de información, se los dejo muchos videos hablando de retinoides, de qué les recomiendo para integrar un retinoide a su rutina, cómo empezar, con qué tipo de concentración, se los dejo abajo en la cajita de información, pero no lo dejen de lado, es el momento. Si estás en perimenopausia o menopausia, es el momento adecuado para empezar a utilizar y integrar un retinoide en tu rutina de cuidado de la piel. Es el ingrediente tópico más estudiado y que mejor funciona para combatir los temas de edad en la piel. Así de simple, es el rey. Por eso todo mundo estamos aferrados a encontrar el retinoide perfecto. Siguiente producto que sería bueno que integres en tu rutina de cuidado de la piel sería un suero antioxidante que de preferencia intégralo y úsalo por la mañana. ¿Por qué? Porque los sueros antioxidantes o los sueros de vitamina C, hay otros tipos de antioxidantes, pero los más poderosos son los de vitamina C. Ayudan a que el envejecimiento prematuro que se produce por el estrés oxidativo sea más lento. La explicación de cuando tú te comes una manzana o muerdes una manzana y la dejas al aire y se oxida más rápido porque no tiene vitamina C, eso es lo mismo que aplica en la piel. Tu piel se arruga y se oxida más rápido cuando no utilizamos un suero de vitamina C o un suero antioxidante. Y para mí la mejor manera es integrarlo en la mañana. Ayuda a limitar el daño en una piel que ya está de por sí más frágil de lo normal. También les dejo abajo en la cajita de información los sueros de vitamina C que me gustan más y cómo integrarlos a tu rutina, pero sí creo que es un buen complemento para los procesos de baja de estrógenos y de cambios hormonales y de periminopausia y menopausia. El utilizar un buen suero antioxidante por las mañanas, además de que ayuda a que tu protector solar trabaje mucho mejor. Es buen complemento, hace muy buena mancuerna con el protector solar. Siguiente paso en la rutina o siguiente tipo de ingredientes que te pueden beneficiar, sobre todo cuando tienes la piel seca. Aquí, ojo, si tienes acné adulto, piénsalo bien. Si tienes la piel muy seca, aquí ahí pon atención. Uno de los ingredientes que se utilizan en el cuidado de la piel desde hace más años y que la verdad es que hay de muchos tipos y muchos estilos y muchos rangos de precios son los aceites. Precisamente las pieles maduras tienden a secarse, pierden los aceites que tenemos y que producimos naturalmente. Entonces, un buen aceite complementando tu rutina de cuidado de la piel puede hacer maravillas. Uno, da mucha vitalidad y mucho glow. Esta luminosidad que se pierde en la piel madura, con un aceite lo vas a resolver. Y dos, ayuda a que la piel esté como más lubricada, no tan seca. Y si estás usando un retinoide, ayuda a que las consecuencias del retinoide, cuando se te empieza a descamar la piel, sean mejores. No subestimen el poder de unas gotitas de aceite en tu rutina de cuidado de la piel en esos momentos porque ayudan un montón. Suavizan, nutren. Puedes utilizarlo. Hasta el final de tu rutina, después de tu suero y tu crema hidratante, iría unas gotitas de aceite. No necesitas mucha cantidad, no tienes que engrasarte y aceitarte toda la cara. En realidad, con cuatro gotitas son más que suficientes. A veces hasta menos. Depende del tipo de aceite. Y lo puedes poner hasta el final. Lo puedes mezclar con tu crema hidratante para hacer de tu crema hidratante como un sellador mucho más poderoso. Y lo puedes utilizar antes de la crema hidratante, después del retinoide, para minimizar estos efectos del retinoide de escamación. Vamos con más pasos de la rutina. Si tienes presencia de hiperpigmentación o tu preocupación principal son las manchas, es el momento de empezar a integrar a tu rutina un suero despigmentante combinado con tu retinoide. ¿Por qué? Porque los retinoides sí ayudan con la hiperpigmentación, pero no hay nada más efectivo que un buen despigmentante. Un suero que su objetivo principal sea desvanecer las manchas. También tengo un par de favoritos. Se los dejo en la cajita de información. Hay fórmulas fantásticas para despigmentar que te van a dar como mucha paz. Te van a regresar el tono uniforme en la piel. Y mi recomendación es que sí lo alternes. Es decir, la noche que utilizas retinoide no utilizas tu suero despigmentante y la noche siguiente usa suero despigmentante y no retinoide. Y la siguiente retinoide y la siguiente suero despigmentante y así los vas alternando. Creo que es una forma muy, muy eficaz de desvanecer las manchas si tu preocupación principal es esa. Y el último paso de la rutina, que ya saben que para mí es el más importante. Si solo vas a hacer una sola cosa por tu piel, este es el paso. Esto es lo que tienes que hacer. Usar un buen protector solar. La fragilidad que tiene la piel durante este periodo en las mujeres incrementa las posibilidades de daño solar y de manchas. Entonces el protector solar se vuelve como mucho más esencial incluso que antes. Si no quieres tener más manchas, si no quieres que tu piel produzca más manchas, puesto que está más débil y más frágil, dale duro al protector solar. Protector solar con factor de protección 30 en adelante, de preferencia 50. No importa si utilizas un protector solar físico o químico, no importa, o orgánico o inorgánico. La idea es que lo uses en la cantidad adecuada y en la frecuencia adecuada. El retoque de protección solar es muy importante y se nos olvida y se nos va y que seas constante. Yo te recomiendo que lo utilices todos los días, vayas a salir o no vayas a salir, porque donde hay luz natural hay presencia de radiación que tiene implicaciones y que sí afecta a la piel. Entonces, protector solar, protector solar, protector solar. Yo siento que cada vez que hablo de protector solar parezco un disco rayado, pero créanme que es como el papá, es de los pollitos, es el importante, es el que cada vez se vuelve más esencial para integrar a tu rutina todos los días sin pretexto. Y creo que con esto cubrimos más o menos todas las necesidades que tiene una piel madura en el caso de atravesando la perimenopausia y la menopausia. Y hay un tema que también nos preocupa muchísimo que crece y aumenta en este periodo y es la flacidez. Ya les decía que perdemos colágeno, perdemos el colchón y nuestra piel se vuelve menos elástica, pero específicamente para hablar de flacidez, en mi experiencia, los productos de uso tópico ayudan, pero son muy limitados. Prácticamente los sueros con péptidos ayudan un poquito a hacer efecto lift, ayudan un poquito con la elasticidad, ayudan un poquito con la flacidez, pero si tu expectativa es que un suero de péptidos te va a resolver y te va a regresar la piel a donde estaba y que la verdad es que no. En mi experiencia, lo que más resultado me ha dado para la flacidez es la microcorriente. El uso del NuFace, de este aparatito que tensa de forma temporal y si lo usas continuamente y cinco o seis veces por semana durante periodos prolongados, tensa la piel de forma prolongada, en periodos prolongados, pero en cuanto lo dejas de usar, todo vuelve a la normalidad, o sea, como lo tenías antes. ¿Funciona el NuFace? Sí, lo recomiendo mucho, sí. Hay otros aparatos de microcorriente, el verde, foreo, también tiene este tipo de tecnología. Funciona muy bien, tiene también sus restricciones, no lo puede utilizar todo el mundo, pero tengo un video específico hablando de él, se los dejo también abajo en la cajita de información para que lo consideren como una opción. A mí me encantaría decirles que hay sueros y hay cremas que van a resolver el tema de la flacidez de forma súper eficaz, pero no es así. Entonces no quiero darles falsas esperanzas, no quiero que crean que sí se va a levantar la piel y que va a quedar súper tensa y que ya no vas a tener flacidez usando un suero, porque de verdad que no. Me van a decir, pero es que Peter Thomas Roth sacó un contorno de ojos que te quitaba la bolsa y te tensaba la piel muchísimo. Yo uso la crema de borroides también, pero ese tipo de productos ayudan de forma súper temporal. Es un periodo de tiempo muy cortito y después tienen consecuencias a largo plazo, porque resecan más la piel, porque hacen la piel como menos resiliente. Tiene lo suyo ese tipo de productos. Entonces yo tampoco soy muy partidaria de usarlos. Yo también caí en ese video de Instagram que decía a una señora le desaparecía la ojera en tiempo real delante de mí y ya leyendo y ya investigando sobre ese tipo de cosmética. Tengo mis dudas y yo no la recomendaría. Ok, pues hasta aquí llega este video de menopausia y perimenopausia. Quiero decirles que evidentemente yo estoy en el periodo de perimenopausia y me ha costado un montón precisamente porque tenía poca información, porque creo que es un tema del que se habla poco, pero realmente no entiendo muy bien por qué el tabú, por qué no vamos a hablar del tema, o sea, por qué esconderlo. Todas las mujeres que tenemos periodo menstrual llegamos a esta etapa, todas vamos a pasar por ahí, todas pasamos por ahí en algún momento. Entonces me parece que de la misma manera que hablamos del periodo, de la adolescencia, de los embarazos, es igual de común. Entonces para mí fue como sorpresa descubrir que todo esto pasaba con mi piel, que todo esto pasaba con mi cuerpo, porque no estoy acostumbrada y no es un tema del que se hable mucho y creo que tenemos como un compromiso. Yo especialmente me tomé esto como un compromiso por comunicar y por hacer como abrir esta puerta y esta ventana de que no tiene nada de malo. No entiendo por qué el estigma y por qué no se trata y no se habla del tema. Me alegra que existan más marcas, más desarrollos, más actrices, más gente que tiene portales importantes hablando del tema. Pero sí creo que como mujeres tenemos como un compromiso extra, un pasito más por compartir, por hablar del tema, por quitarle el tabú y por compartir también nuestras experiencias. ¿Qué funciona mejor para ti? ¿Qué funciona peor para ti? Yo tuve estos síntomas. Yo no tengo estos síntomas. Creo que tenemos que hacerlo más cercano, más frecuente, más evidente, porque no hay nada que esconder. No tenemos por qué avergonzarnos de esta época de nuestra vida. Y nada, ánimo. Vamos a seguir compartiendo contenido del tema. Les prometo que evidentemente, como estoy en este proceso, voy a seguir compartiendo lo que me funciona, lo que me va bien a mí. Pero las invito a todas ustedes a hacer lo mismo, a seguir compartiendo y hablando con sus hijas, con sus hermanas, con sus primas, con sus amigas, a hablar del tema, porque es una etapa muy importante en la vida de todas las mujeres. Si este es un video que les gusta, que les funciona, ayúdenme a regalarme un like, compartirlo. Si no se han suscrito al canal, por favor, háganlo. Yo les agradezco mucho, mucho su tiempo, como siempre, y los veo muy pronto aquí en Rita y Punto con más videos. Bye, bye.